Hola mis niños hermosos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a platicar acerca de los temas que vimos durante el mes de mayo de la asignatura de formación cívica y ética. Le he titulado, es importante para tu vida, porque todos los temas que vimos en formación cívica y ética son importantes que los lleves a cabo para que tengamos un ambiente sano en nuestras vidas. Para empezar, el tema de la vida es verde. Es muy importante reflexionar acerca de la importancia de cuidar el lugar en el que vivimos, nuestro planeta Tierra, ya que es nuestra casa. Es muy importante atender las recomendaciones que nos dan y que tú has aprendido en la escuela en cuanto a la separación de basura, en no tirar basura en las calles, en el mar, el cuidar a los animales, en no utilizar la música con un volumen muy alto, el dejar de utilizar tantas botellas de plástico y si las ocupas, pues guardarlas para juntarlas y después entregarla en un lugar adecuado donde se encargan del reciclaje. Es muy importante que atiendas las indicaciones y recuerda que es importante empezar desde tu casa. Poniendo un granito de arena entre todos, seguramente lo podremos lograr. En todas las actividades que realizamos o a los lugares en los que vamos, tenemos que seguir indicaciones de acuerdo al lugar en el que estemos y esto se llama reglamento. ¿Te acuerdas que cuando llegamos al salón, entre todos hicimos unas líneas donde indicaban qué era lo que no teníamos que hacer para poder tener una convivencia sana y pacífica entre todos los integrantes del grupo de segundo B? Estos reglamentos los encuentras en todos lados, alguna plaza comercial, algún cine, algunos juegos, en los restaurantes, en la escuela, en todos los lugares a los que asistimos existen reglamentos. La imagen que te estoy presentando en este momento es un reglamento acerca de las normas de seguridad que tienes que seguir para evitar tener un incidente. Por ejemplo, cuando estás solo en casa o cuando estás sin casa, aunque sea con tu familia, no debes acercarte a la puerta y no debes abrirla. No debes contestar el teléfono. Espera a que una persona adulta lo conteste por ti. Porque a veces la gente habla y te pide datos y tú, pues no sabes a qué persona buscan y pues empiezas a dar datos. Ojo, no lo hagas. Esto es tarea de los adultos. También, siempre que te encuentras en peligro en alguna situación, debes pedir ayuda e informarlo inmediatamente a tus padres o a tus profesores. Nunca debes permitir que alguien te toque. Tienes que tener muy claro la dirección de tu casa y el número telefónico de tu familia. Cuando cruces la calle, tienes que mirar a ambos lados para observar que no venga un auto. Es importantísimo navegar por internet de forma segura y esto lo harás con un adulto a tu lado. No debes irte con alguien que no conoces. Y siempre tienes que informar a un adulto lo que te está pasando o lo que te pasó para que si tú te encuentras en una situación de peligro, un adulto pueda darle la solución. Un adulto de tu confianza. Y siempre tienes que decir, no, no me gusta o no quiero, si es que así. Ese es tu sentir. Si algo no te gusta, tienes que expresarlo. Ahora vamos a ver el tema, ¿qué es un conflicto? Un conflicto es una situación en la que dos o más personas llegan a tener desacuerdos por diferencia de ideas. A veces los conflictos nos pueden traer una situación positiva siempre y cuando no haya violencia porque esto nos brinda la oportunidad para poder llegar a un acuerdo y poder encontrar una solución, pero siempre hablándole. Y ahora vamos a recordar, ¿qué son los derechos de los niños? Son libertades individuales o sociales que nos dan protección y seguridad a todos los ciudadanos, pero en este caso de los niños es un conjunto de normas que los protegen hasta cierta edad. Ya cuando una persona cumple 18 años, bueno, sus derechos cambian y sus obligaciones también, pero es muy importante cuidar los derechos de los niños. ¿Se acuerdan cuáles son? Ahora vamos a recordar cuáles son los derechos de los niños. Tener un hombre, tener una familia, tener vestido, tener, bueno, tienes derecho a la salud. Por ejemplo, si tú te sientes mal, tus papás te llevan a un servicio médico donde ahí te pueden dar atención para que tú sanes. También tienes derecho a tener educación. Y bueno, y así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Por ejemplo, si tú, si te dan el derecho, tienes el derecho de la educación, tienes la obligación, el deber, la responsabilidad de hacer tus tareas académicas, tienes la responsabilidad de trabajar en el salón, tienes el derecho de tener un nombre. Ah, bueno, pues tu obligación es respetarte, respetar a los demás, no ponerle apodo a ninguna persona, llamarlos por su nombre. Y así, como tenemos derechos, tenemos obligaciones. Es muy importante recordar mantener el respeto por ti, a tus papás, a tus profesores, a tus compañeros, a tus hermanos, a las cosas que nos rodean, al medio ambiente. Tener tolerancia, ya que cuando nos sentimos enojados, pues se acuerdan que platicamos de ese, en la clase pasada, de civismo, de ese mito que nos sale y que nos hace decir cosas que no sentimos. Por eso es importante mantener la calma para pensar tranquilamente sin ofender a nadie y que el problema, que el conflicto no sea mayor. Gracias. 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 Gracias.